En octubre de 1994, tres estudiantes de cine se fueron a un bosque a buscar una bruja. Los pies desaparecieron, pero lo que filmaron apareció, y con eso hicieron una película y ganaron un montón de guita. Por eso hoy, entre los resumos y más, la trilogía del proyecto Blair Witch. Era la historia de Heather, Michael y George, tres estudiantes de cine que viajan a un pequeño pueblo a filmar un documental sobre la bruja de Blair Witch. Una mujer acusada de brujería y asesinada en el 1700 y algo, y que de ese día pareciera ser la responsable de eventos paranormales que ocurren en el pueblo. Al principio van por el pueblo preguntando si conocen historia. Y después de tanta pregunta, un viejo les dice que en una época desaparecieron muchos pibes, y otro les dice que ponían a los pibes con un rincón para matarlos. Pero después le dicen que todo el asunto de la bruja son patrañas. Patrañas. Pero, 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 una señora les dice que sí existe la bruja de Blair Witch y que es una mujer toda peluda que frota. De ahí nuestros tres protagonistas se internan en el bosque y los vamos a ver caminar, saltar, caminar un poco más, mostrar los pelos del pecho, seguir caminando, caminar arriba de un tronco, caminar de noche y gritar. Ah, eso sí, van a gritar mucho. Y después de tanto caminar se dan cuenta que están perdidos en el bosque. Y eso no es lo único. Y no, porque encuentran unos montoncitos de piedra bastante sospechosos. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando se despiertan, alguien armó unos montoncitos de piedra alrededor de la carpa. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que escuchan unos ruidos raros. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que encuentran unas figuras raras hechas con ramas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que escuchan la risa de unos nenes. Pero eso no es lo peor. No, lo peor, definitivamente lo peor es que Josh se pierde. ¡JOSH! Aunque en realidad lo peor es que no le metas una suscribida al canal. Y una me gusteada al video. Y una compartida. Y que no me sigas en Instagram. Que tengo Instagram. Y en Twitter. Que tengo Twitter. Sigo. Josh se pierde. La muchachada lo va a buscar y lo encuentra. Va, en realidad le encuentra los dientes nada más. Pero es un buen comienzo. Después siguen caminando. Y Heather protagoniza la escena más icónica de la saga. ¡Mirá, mirá, mirá! Tengo miedo de cerrar los ojos. Me da miedo abrirlos. ¿Qué fue eso? ¡Otro jato! Y finalmente lo encuentran en una casa. Pero, pero, pero. También se pierde Mike. Y Heather lo encuentra en un rincón. Y así termina la película. Pero no la saga. Porque la cosa sigue. El proyecto Blair Witch 2. La venganza de la bruja de Blair Witch. Lo que grabaron a nuestros protagonistas fue encontrado y estrenado como una película. Los tres pibes siguen desaparecidos y nadie sabe su paradero. La película fue un éxito y por eso un montón de gente viajó al pueblo para visitar a la bruja. Entre ellos se encuentran Tristan y Stephen. Dos personas que quieren escribir un libro sobre la Habru. Entonces se internan en el bosque junto a Jeff, que es una especie de guía. Irika, una mina que dice que es una bruja. Y Kim, una mina medio emo. Cuestión que se internan en el bosque para tratar de filmar a la bruja. Y ahí nomás se empiezan a ver cosas raras. Raras y sobrenaturales. Como inscripciones en las piedras. O un árbol que antes no estaba ahí. O gritos misteriosos. Me lo tranca, blanca, no pasa nada. Es solamente un grupo de turistas que está investigando lo mismo que ellos. ¡Qué susto! Así que no pasa nada y nuestro grupo puede seguir disfrutando y riéndose como unos pelotudos. Ellos van a pasar toda la noche ahí tomando alcohol y fumando la droga. No me gusta la droga. Y la pasan lo más bien, pero, 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 al otro día se despiertan y descubren que está todo roto. Toda la investigación está rota. Y eso no es lo único. No, porque Tristan está con pérdidas. Y cuando la llevan al hospital, le informan que perdió el embarazo. De ahí se van a la casa de Jeff a revisar las filmaciones y a tratar de descubrir quién rompió todo. Y acá empiezan a pasar más cosas raras, raras y sobrenaturales. Aparece algo raro en los videos. A todos les aparecen unas marcas en el cuerpo. Aparecen unos nenes en la calle. Kim tiene visiones de Jeff muerto. Aparece el auto todo chocado. Un búho muerto atraviesa la ventana. Aparece una nena. Tristan se pone a bailar arriba de la cama. Aparecen unos perros. Y pareciera que son todas cosas sueltas sin sentido. Y la verdad, ¿qué es eso? Son todas cosas sueltas sin sentido. Pero lo más raro de todo es que en los videos aparece Erika bailando desnuda. Y ahí todos creen que fue ella la que rompió toda la investigación. Y encima después la ven desnuda bailando afuera. Y encima después la ven muerta. Eso no es lo único. No, no es lo único. Porque ¿te acordás del grupo de turistas que te dije al principio? Bueno, aparecen todos muertos. Sí, bruja de mierda, mató a los turistas. ¡Bestia! El ala de Kim dice de ver las grabaciones al revés. We need to take the tapes, we need to run them backwards. This makes no sense. Ya deje de actuar, nadie le cree. Las ven al revés y acá se da la revelación. Más revelación de la historia de las revelaciones. Sí, fueron ellos mismos los que rompieron toda la investigación después de tomar alcohol y fumar la droga. ¿Por qué lo ven recién cuando pasan la cinta al revés? ¿Y qué vínculos hay entre eso y las cosas raras que pasaron? No se sabe. I don't know. Pero pará, que las cosas raras siguen porque Tristan se vuelve loca, se enrosca una soga en el cuello y le pide al novio que la tire. Y la tira. Y muere. Ahí aparece la policía y se los lleva a todos presos. Y acá se da otra revelación, más revelación de la historia de las revelaciones. Incluso más revelación que la anterior. Porque la policía le muestra las filmaciones de la casa de Jeff y descubrimos que fue él, Jeff, el que mató a Erika. Y él dice, no puede ser, si no me acuerdo de nada. Pero pará, 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 que falta. Porque se ve otra filmación donde es Stephen quien le pone la soga triste y la mata. Y él dice, no, pará, si yo no me acuerdo, eso no pasó así. Pero pará, pará, que falta. Porque después nos muestran que fueron ellos mismos los que mataron a los turistas en esa noche de alcohol y fumada de drogas. Esto es como qué pasó ayer, pero de terror. Cuestión que van todos presos y dejándonos un gran interrogante. ¿Qué mierda tuvo que ver esta película con el proyecto Black Witch? Y la cosa termina acá, porque la siguiente película ignora todo esto. Porque es una secuela directa del original. Entonces la cosa sigue y termina en el proyecto Lewis 2, el ascenso de la bruja de Blair. Pasaron 14 años de la desaparición de Heather, Michael y Josh, los de la 1. Ahora seguimos la historia de James, el hermano de Heather. Él ve en YouTube un video de alguien que fue a la casa de la bruja de Blair y cree ver a su hermana. Entonces decide ir a esa misma casa a encontrarla y lo acompaña su novia, Lisa, y sus amigos, Peter y Ashley. Y después se suman dos más que fueron los que filmaron el video original. Ellos tienen un montón de equipos para filmar, desde un dron hasta cámaras en la cabeza. Se internan en el bosque, acampan y otra vez empiezan a pasar cosas raras, raras y sobrenaturales. Una vez más. Escuchan ruidos raros. Aparecen las figuras raras hechas con ramas. Los árboles se caen solos. Y eso no es lo único. No, para nada, porque pasan otras cosas que son más raras y más sobrenaturales. Una vez más. Como por ejemplo, que nunca se hace de día. ¿Por qué? ¿Por qué se está trabajando por 7 o'clock, pero es todavía oscuro fuera? O como por ejemplo, que rompen una figura y eso hace que muera una de las chicas. Ahí todos salen corriendo a la mierda y Lisa se mete en una casa. La misma casa donde desaparecieron los de la 1. Y acá pasan cosas aún más raras y aún más sobrenaturales. Una vez más. Por ejemplo, se encuentran con uno de sus amigos en un rincón. O como por ejemplo, que la ven a Heather. O como por ejemplo, que se encuentra con otro de los pibes, pero para el pibe pasaron como un montón de años y para ellas unas horas nada más. Y lo más raro de todo, se encuentran directamente con la bruja. Después Lisa se cruza con James y James le dice. Quedate mirando para el rincón, que si miramos para el rincón la bruja no nos hace nada. Los dos miran para el rincón, pero James cree que en quien está detrás suyo es su hermana. Y se da vuelta y se lo llevan. Y después ella mira para atrás y también se la llevan a ella. Y así termina la película. Esto fue el proyecto Blurwich resumido. Si querés ver más películas de terror, te dejo algunas por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.